Se dio el arranque de obra de reencarpetamiento de la avenida Constituyentes de 1824 en la colonia José María Cabrera, la cual tendrá una inversión de 3 millones de pesos y beneficiará a los 15.000 habitantes morelianos de esa zona, informó con Fernando Sustatapia, secretario de Desarrollo Metropolitano e Infraestructura. En la entrevista, señaló que se realizará el reencarpetamiento con concreto asfáltico e hidráulico en algunas partes en los 615 metros lineales que abalcará la obra, donde además de reencarpetar, se mejorará la estructura del pavimento para que la obra sea duradera y de calidad. Esta obra contará con banquetas y rampas para personas con discapacidad, además de que se reconstruirán drenajes que estaban dañados, por lo que se garantiza que quedará en óptimas condiciones para la población de esta colonia y se espera terminarla en aproximadamente un mes. De igual manera, señaló con Fernando Sustatapia que esta obra se suma a las que ya se están realizando y asimismo anunció que en los próximos días se iniciarán varias obras más con una inversión cercana a los 55 millones de pesos. Y de igual forma, señaló que la implementación de las obras viales en esta temporada es por el paso de la época fuerte de lluvias y que causarán menos incomodidades a la población. Jessica Aguirre, respuesta.